De último momento, según me confirman, al parecer, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha anunciado que muy pronto tendremos ya la vacuna para el COVID-19. Ahí está, vacuna contra COVID-19 estaría ya disponible en Ecuador en el mes de enero del 2021. Eso, precisamente, lo mencionó el presidente Lenín Moreno en su programa de radio pública. Repetimos, vacuna para el mes de enero del año 2021. Excelente noticia con la que estamos finalizando en este 2020.